Seamos positivos, ya queda muy poco para que esto pase. Y ahí estaremos de nuevo a vuestro servicio. ¡Os esperamos! Desde la carnicería de Antón, ¡seguimos y seguiremos! Muchos ánimos, mucha fuerza, cuidaros y nos veremos pronto. Un abrazo muy fuerte desde el Estanco de Santa. ¡Mucho ánimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Me volveré de hierro para... Ayúdanos a superar esta situación cuanto antes. Juntos podemos conseguirlo, más pronto que tarde. Mucho ánimo y quédate en casa. ¡Hola amigos! Antes estábamos, ahora estamos y lograremos estar. ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! A la familia, a los amigos, a los vecinos, a todos. Juntos podremos, juntos saldremos. Lena, juntos podemos, de esta vamos a salir. Desde la bisagra, os mandamos muchos ánimos y fuerzas. ¡Ánimo, lenenses! Juntos lo conseguiremos. Estamos con vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el estanco de Cava Baja, quiero decirte que la unión hace la fuerza y que juntos podremos salir de esta. ¡Mucho ánimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!